Bienvenidos al programa de hoy. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un mensaje de mucha importancia para todos, cada cristiano que conoce al Señor. Y voy a tratar de enseñar cómo podemos vivir una vida victoriosa en Cristo. Cómo podemos superar la atracción del pecado y de la carne. Cómo podemos vencer en esta lucha. Cómo podemos vivir por medio del Espíritu Santo una vida totalmente victoriosa. Nuestros enemigos son, como sabéis, la carne, la naturaleza caída. También el mundo con sus valores, su inmoralidad. Y el diablo con sus maquinaciones y sutilezas y sus mentiras y engaños. Entonces estamos viviendo en una guerra espiritual. No tenemos guerra contra sangre y carne ni contra personas, sino contra principados diabólicos, principados y potestades en el aire, que son influencias diabólicas, que pueden afectar también y controlar a las personas. Las personas que están en rebelión con Dios se abren al diablo. Hay un proceso de esta decadencia. Es la independencia con la adolescencia. Hoy también en la iglesia la independencia de la autoridad. Resulta en la obstinación. Y la obstinación termina con la rebelión. Y la rebelión contra la autoridad de Dios puede hacernos víctimas del engaño y luego la muerte eterna. Por eso San Pablo escribió Póngase toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El espíritu ahora que opera a los hijos de desobediencia es el espíritu de iniquidad. Y esa palabra iniquidad significa sin ley. San Pedro dijo que debemos estar firmes y no ser arrastrados por el espíritu de iniquidad que hay en el mundo y que no caigamos de nuestra firmeza. Entonces nos enseña la palabra de poner toda la armadura de Dios y luego lo llama la armadura de luz. La luz representa la verdad de Dios hecho eficaz por el Espíritu Santo. Repito, la luz representa la verdad de Dios hecho eficaz por el Espíritu Santo. No es lo que tú conoces intelectualmente, los estudios, lo que has logrado, lo que tiene como teoría, porque solamente te vistes con la ropa que tienes puesto, no lo que tienes en el armario. Entonces esa luz es lo que vivimos, lo que practicamos, lo que hemos recibido por revelación del Espíritu Santo y que le hemos puesto por obra es la luz que nos proteja y la luz que emana de nosotros porque nosotros debemos ser la luz del mundo. Entonces con esta introducción vamos a estudiar hoy las dos leyes espirituales que San Pablo descubrió hace dos mil años y que los científicos como Newton descubrieron unos centenares de años recientemente. Entonces vamos a leer la escritura de las dos leyes, la ley de pecado y muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nota, Romanos 8, comenzando con el versículo 1 al 16. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, nota, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estas dos leyes, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. La Biblia dice, el día que pecares moriréis. El salario del pecado es la muerte. Continúa con el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que son de la carne piensan en la cosa de la carne, lo que son del espíritu piensan en la cosa del espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Aquí se está hablando de la victoria. Si el Espíritu que levantó de los muertos al cuerpo de Cristo, si ese Espíritu vive en nuestro cuerpo, ese mismo Espíritu Santo, el Espíritu de poder que vivificó, que dio vida al cuerpo de Cristo, también dará vida a nosotros. Así que, hermano, nota la conclusión. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la sobre de la carne, viviréis, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Veamos cómo San Pablo describió y primeramente dijo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Entonces, lo que estudiamos en la física lo describe primeramente como la ley de la conservación de energía. Esa es la primera ley. Pero San Pablo habla de otra ley, la ley de pecado y de la muerte. No vamos a describir la primera ley, sino la segunda ley de termodinámica, lo que la ciencia llama la ley de entropía. Esto afirma que todo va al desorden, al orden, al desorden. Que un día la muerte entró en nuestro planeta, que todo termina en desolución, que todo envejece, que es la ley de la corrupción. Todo el sistema de este planeta se está envejeciendo. Significa que todo el universo tuvo un comienzo, un principio y tendrá un fin. Esto es la ley de pecado y muerte que afecta no solamente la raza humana, sino toda la creación. La creación entera bajo esta ley de muerte, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios dijo a Adán y Eva, el día que comiere de este árbol prohibido, morirás. Así que la muerte entró en el mundo por un hombre y el pecado entró por Adán. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos hemos pecado. Eso es la ley de entropía, la ley de pecado y muerte. Pero ahora entra una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley de pecado y muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. así que San Pablo no está aquí hablando de la resurrección de los muertos, sino la resurrección espiritual mientras vivimos, que podemos vivir una vida victoriosa, una vida por encima de todo la atracción diabólica que quiere destruirnos y llevarnos a la cautividad. entonces esta nueva ley nos capacita para vivir por encima. Aunque en esta vida pues tendremos tentaciones, tenemos lucha, tenemos guerra, pero notemos en Romanos 8, 11, si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora notemos el contexto de este texto. No está hablando aquí de la resurrección de nuestro cuerpo después de la muerte y no está hablando de la sanidad divina. Sabemos que Dios puede sanar, pero aquí el contexto no es la resurrección de los muertos ni la sanidad del cuerpo. Gracias a Dios que Él sana al enfermo, pero no es lo que está diciendo aquí en este texto. Así que podemos ver el contexto en verso 12. Dice, así que hermanos, así que significa que une lo que va a decir con lo que acaba de decir. Así que hermanos, por lo tanto, por consiguiente, y lo está resumiendo su argumento. Así que hermanos, deudores somos, deudores somos no a la carne, a la naturaleza pecaminosa. No somos deudores a la naturaleza pecaminosa para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, aunque sea cristiano, si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, si por el Espíritu, el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hay un grave error entre nosotros evangélicos diciendo, pues yo soy pecador, todos somos pecadores, todos pecamos, pecamos todos los días, tenemos que pedir perdón todos los días, y hay que arrepentirse todos los días. Este es un error, es una doctrina falsa. Esta doctrina falsa ha causado mucha debilidad en la iglesia. Pero, ¿qué dice la Escritura? En Romanos 6, versículo 1, dice así, ¿qué pues diremos a esto? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunda, porque decimos que somos salvos por la gracia mediante la fe, no por obras, etc. Entonces, dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunda? Sabemos que somos salvados por la gracia, pero vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunda en ninguna manera, dice San Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, está hablando del bautismo en agua, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o novedad de vida. Entonces, está hablando no de la resurrección, sino de andar con victoria en una vida nueva. ¿Y cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos conseguir y experimentar la victoria sobre el pecado? Entonces, aquí entra la segunda ley. La primera ley era la ley de entropía, que todo nos tira hacia abajo, es como la ley de la gravedad, que es una fuerza invencible, que lo que sube tiene que bajar, pero no temo que tú en tu brazo tienes fuerza contra la ley de la gravedad y puedes levantar un peso y vencer la ley de la gravedad. Los pájaros pueden volar sin ni darse cuenta de la ley de la gravedad y pueden vencer esa ley cuando tienen vida, pero si algún cazador le pega un tiro y cae el pájaro, entonces la ley de la gravedad vence, pero mientras hay vida, pues ese pájaro sigue volando y los aviones mientras tienen combustible y motor anda bien, pueden ir volando y venciendo esa ley de la gravedad y nosotros mientras tenemos el poder del Espíritu Santo, estemos llenos del Espíritu Santo, bautizados del Espíritu Santo, podemos vivir y volar y conquistar todas las fuerzas de la gravedad espiritual que nos tira hacia abajo, entonces Dios no nos ha dejado sin fuerza y no tenemos que decir, hay de mí, pobrecito de mí que no pueda vivir una vida santa y nosotros podemos vencer el diablo, vencer las tentaciones, vencer la atracción de la carne por el poder del Espíritu Santo, porque Jesús dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperan hasta que Dios le envía el poder del Espíritu Santo, recibiréis poder tú una mes después que el Espíritu Santo viene sobre vosotros y me seréis testigos, entonces hay muchos que son creyentes, que asisten los cultos, pero nunca han ganado alma, nunca han tenido la fuerza de testificar ni compartir la palabra, han nacido de nuevo, pero no tienen fuerza, yo quiero hacer esta pregunta, ¿cuándo nacieron de nuevo los discípulos? ¿cuándo fue esa experiencia de los discípulos cuando nacieron de nuevo? yo creo que nacieron de nuevo cuando Cristo resucitó y le apareció ellos y le enseñó las manos y los pies y el costado, entonces Cristo comió con ellos y ellos estuvieran seguros de la resurrección cuando le tocaran, incluso Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que pongo mi dedo en la llaga de sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer, pero Cristo apareció a ellos y creyeran en la resurrección, pero ellos nacieron de nuevo porque uno no puede nacer de nuevo sin conocer el evangelio, el evangelio significa que Cristo murió por nosotros en la cruz y Dios lo levantó de los muertos al tercer día, ese es el evangelio, entonces ellos creyeran en el evangelio y nacieron de nuevo, pero ¿qué hicieron después que Cristo les habló y dijo como el Padre me ha enviado a mí, así os envía a vosotros a predicar el evangelio a todo el mundo, pero ¿qué hicieron? lo podemos leer en San Juan capítulo 20, en vez de salir a predicar el evangelio, en vez de tener de nuevo y fuerza y poder, en vez de ser cambiado en hombres valientes, en vez de estar detrás de las puertas escondidas, ¿qué hicieron? la Biblia dice que Pedro dijo voy a pescar, voy a pescar, nota, voy a pescar, en vez de salir voy a la calle y voy a decir a todo el mundo que Cristo resucitado, no, en vez de decir eso volvió a lo familiar, volvió a lo que sabía, volvió a su trabajo, dice voy a pescar y los demás dijeron nosotros también vamos contigo y salieron a pescar y pescaron toda la noche, entonces cuando vino sobre ellos ese poder, esa capacidad, ese denuedo, ese valor, esa valentía, vino en el día de Pentecostés cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, todos unidos en acuerdo y de repente vino el poder del Espíritu Santo como un viento recio que corrió por toda la casa y fueran todos llenos del Espíritu Santo y hablaran en otras lenguas y esas hablar en otras lenguas no era para que se convirtiera toda la multitud que estaba escuchando porque lo que produjo eso hablar en lengua no era la conversión de la gente, lo que produjo que algunos volaban, decían que estaban borrachos y otros estaban confusos, entonces el hablar en lengua no va a convertir a nadie pero cuando Pedro predicó en su idioma arrepentido porque vosotros sois culpables de la muerte de Cristo y Dios lo levantó de los muertos, el príncipe de vida y cuando ellos escucharan que eran responsables por la muerte de Jesucristo le entró una convicción de pecado le entró un remordimiento y clamaran hermanos varones ¿qué hacemos? y Pedro dijo arrepentíos y bautícese en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo así que simplemente conociendo la doctrina que Cristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros que se levantó de los muertos por el poder de Dios conociendo eso no te va a dar la fuerza suficiente para ser un testigo con denuedo y valor tiene que estar lleno del Espíritu Santo entonces ¿qué tenemos que hacer? la Biblia dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más tu Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que lo piden así que pide a Dios tú piensa que lo tiene todo cuando te convertiste pero hay otra cosa hay el bautismo del Espíritu Santo la plenitud del Espíritu Santo la investidura del Espíritu Santo la unción del Espíritu Santo que nos da el denuedo de confrontar el mundo y el poder de vencer el pecado en nuestros miembros porque si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en ti el que levantó a Cristo de los muertos el que vivificó ese cuerpo muerto también vivificará dará vida a tu cuerpo mortal así que hermano dice San Pablo no somos deudores no tenemos que caer y caer y caer y levantar y caer no somos deudores a la carne para que vivamos según la carne porque si vivís aunque siendo cristianos si vivís conforme a la carne moriréis Jesús dijo toda pámpano en mí que no da fruto será cortado si vivimos según la carne vamos a volver a morir pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne viviréis porque Cristo vive y Cristo es la resurrección y la vida y ese mismo Espíritu puede estar en ti y si lo pides con fe y con hambre y con sed el que tenga hambre y sed venga a mí dice el Señor así que vamos a ir a Dios en oración ahora mismo ahí donde estás escuchando donde quiere que estés gracias a Dios estamos ministrando a 30 países y a donde quiere que estés ahora el poder del Espíritu Santo puede estar sobre ti para darte fuerza para darte vida para darte una nueva vida en Cristo Cristo en ti la esperanza de gloria y el poder del Espíritu Santo en ti la esperanza de vivir por encima del pecado vamos a orar ora conmigo Padre eterno dígalo Padre eterno en el nombre de Jesucristo yo te pido que me limpia de mis pecados que santifica mi vida que me purifica de toda maldad ahora Señor que me has limpiado de mis pecados pidimos Señor Jesús que me llena con tu Santo Espíritu que me bautiza con el poder de lo alto que me une con tu Santo Espíritu recibo ahora mismo la unción celestial recibo ahora mismo el don del Espíritu Santo recibo ahora mismo por la fe el poder de vencer el mal el poder de vencer el pecado el poder de vencer la carne el poder de conocer la revelación de Dios lléname ahora mismo Señor yo recibo abro mi boca abro mi corazón y recibo lo que tú tienes provisto para mí para que yo vivo una vida victoriosa una vida en Cristo Jesús una nueva vida una vida por encima de la ley de pecado y muerte la vida de Cristo Jesús en mí en el nombre de Jesucristo lo pedimos y todos digan amén y amén Dios les bendiga de Jesucristo de Jesucristo